que venimos a ver a la señora la señora Ana María las espera enseguida voy a avisar la verdad esto no me huele nada bien colorina ay Vita por favor no me pongas nerviosa ¿qué es eso de hacerte venir aquí? no me gusta bueno pues ya sabremos lo que quieres señora enseguida las atiende la señora Ana María oye estará Gustavo Adolfo en casa ay quién sabe a lo mejor no tendrá que trabajar ¿no chules? buenos días buenos días señoras buenas me alegro que haya venido quiero hablar con usted a solas anda ve aquí te espero claro que si esta señora te hace algo me gritas que yo entro y la pongo como camote ¿vamos? sí vamos tome asiento colorina quiero hablarle con absoluta franqueza bueno creo que es mejor así imagino que sabrá usted que su persona no me interesa en lo absoluto por supuesto señora lo sé en cambio hay algo de usted que sí me interesa ¿qué? el hijo que va a tener no trate de negármelo hace poco el doctor Ulloa me confirmó su embarazo aún no he hablado con Gustavo Adolfo nada tiene que hablar con él se equivoca señora es el padre de mi hijo y es él el que tiene que decidir aquí la única que decide soy yo y yo decido que ese niño será mi nieto ¿qué hace usted aquí? por ¿qué hace aquí? le he preguntado ay vine acompañando una amiga mía ¿a la colorina? sí ¿por? ¿a qué vino? la ruca la mandó a llamar ¿dónde está? se ha plato con ella ahí en la biblioteca tengo que verla ahora mismo espera no vas a ver a nadie ellas tienen mucho que platicar suélteme suélteme tengo que verla suélteme suélteme tengo que verla tengo que hablar con la colorina suélteme suélteme no va a ser no señor Alba quiere entrar aquí hay que impedirlo no no quiero verla no quiero cálmese no se mueva de aquí la empleada le avisó que yo saldría enseguida no quiero ir y no volveré más tranquilícese le pido que se calme yo hablaré con no no salga de aquí no tardaré mucho suélteme ¿qué ocurre Alba?